Bueno, pues la democracia en Cuba fue el tema central de una reunión importantísima en Miami. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Una conferencia en Miami busca las respuestas. Este es un titular de Diario de Cuba, Diario de Cuba, este medio digital pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de la agencia NET y la agencia USAID. Es decir, es un medio directamente voz del Departamento de Estado. Bueno, pues leemos cosas como estas. Bueno, primero decir, ¿quién presentó este evento? Que era una conferencia de varias personas. Lo presentó el ex ministro de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Y para que veamos el concepto de democracia que tiene toda esta gente para Cuba, veamos quién es este individuo que presentó esta conferencia. Fue ministro de Defensa con Gonzalo Sánchez de Lozada. En el llamado Febrero Negro, él era ministro de Defensa, murieron 30 personas por la represión. En la masacre de octubre, otras 60. Tras la respuesta popular, las movilizaciones indígenas, sindicales, campesinas en Bolivia. ¿Qué hizo el individuo este llamado Carlos Sánchez Berzaín? Pues, ¿qué va a hacer? Se refugió en Estados Unidos. Se refugió él y el propio presidente entonces de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Aquel que casi no sabía ni hablar castellano. Y no porque supiera alguno de los idiomas originarios de Bolivia, no. Es que hablaba en inglés. Bueno, pues este fue el que presentó el evento en el que estuvieron gente como Mario J. Pentón, pseudo periodistucho, Orlando Gutiérrez, terrorista, Silvia Hiriondo y Javier Larrondo. Esa persona que está obsesionado con meternos en la cárcel por un artículo. El régimen, dijo Javier Larrondo, tiene cuatro pilares de poder. El régimen cubano. El control de la narrativa interna y externa. Las relaciones internacionales, los ingresos ilegales y las fuerzas armadas. Hay que ocuparse de cada uno de esos pilares. Y yo voy a poner dos ejemplos. Cuando dice la narrativa externa, se refiere, por supuesto, a medios como Cuba Información, que supuestamente somos la narrativa externa del régimen cubano. Y por eso trata de meternos en la cárcel. Y los ingresos ilegales, lo que él llama los ingresos ilegales, es la persecución del Departamento de Estado, con apoyo de su organización Prisoner Defenders, de los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública con algunos de los convenios médicos, con el objetivo de que Cuba no ingrese dinero a su sistema de salud y que haya carencias infinitas, incluso la creación de una crisis sanitaria. Esa es la forma de ayudar. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Esta es la forma. No, y eso es la forma también, es la forma de proteger los derechos humanos. Así mismo es. Ellos están preocupados por los derechos humanos. Y que, bueno, ahí ya lo dije, que la fortaleza, es que, mira, da asco, verdadero asco escuchar a individuos como el Arrondo, asco. Que se celebre, fíjate, no habrá problemas, no habrá problemas en los Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, de pobreza, de marginalidad, de criminalidad, etc. De represión. De represión, etc. No habrá ahí para trabajar y ser incluso más útil y más digno y más verdadero que esa patraña, esa pantorraña, vamos, incalificable. Una reunión, una asamblea, todo esto, ellos están enlazados con el Departamento de Estado de Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Que son quienes les pagan. Que son quienes les pagan. A la inmensa mayoría de manera aprobada. Y hay otros que no existen las pruebas porque lo hacen de manera secreta. Les pagan, pagan, ellos reciben dinero y hay partidas millonarias anuales para sostener esos grupos que, o esos grupúsculos, que, bueno, cuando vemos cosas estas, esto lo que hace es sentir más fuerza, lo que fortalece es la determinación del pueblo cubano, de los patriotas y revolucionarios cubanos de defender la revolución. Eso es lo que están buscando, lo que están buscando, lo que están logrando es lo contrario. Ellos viven en una ensoñación de que los poquitos que responden a esos vilmente, a esos intereses, que son rastreros, que no tienen moral, pues ellos lo llaman, y bueno, Estados Unidos, ellos siguen, lo que dice Estados Unidos lo dicen ellos, pueblo, el pueblo, el pueblo, no, no, el pueblo que le conviene a Estados Unidos, al resto no, a la mayoría del pueblo cubano, esos no, esos son del régimen, esos son oficialistas, ese es el lenguaje que utilizan ellos. Pero esta pantochada es un elemento más de todo este estercolero que se agita, al calor también se agita de los dineros que reciben y tienen que hacer algo. Saben que esto no va a llegar a ningún lugar. Y de las dificultades que hay en Cuba. Y las dificultades. Cuanto peor esté la cosa, precisamente por las sanciones que ellos apoyan, pues más agitados. Exactamente. Entonces, que no hablen de democracia, pero qué concepto de democracia. En primer lugar, el pueblo cubano ha demostrado, el sistema democrático cubano, revolucionario, solidario, es mejor que el que defienden ustedes. Y Cuba no tiene ni ningún país que asumir los modelos que se diseñan en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado de Democracia y de funcionamiento de una sociedad. No tiene que asumir eso. Porque estamos hablando de independencia, de soberanía, de dignidad. Que es lo que no entienden esta gente. Y entonces creen que los que le hacen el coro, todos los rastreros, todas las culebras estas que se mueven en el estercolero, pues piensan que eso ya es que tienen. Bueno, esto viene desde el principio de la revolución. Y sigue habiendo revolución. Es decir que están derrotados de antemano. Pero es que son cínicos, no. Lo siguiente, son descarados. Y son personas que están, bueno, no tienen nada que ver con el pueblo cubano, por supuesto. Tienen que ver con las órdenes que reciben del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Eso es así. No hay, ellos podrán decir que están, podrán poner los pretextos y podrán decir lo que les dé la gana. Ellos están conectados y siguen las políticas que se diseñan en el Departamento de Estado de la Casa Blanca y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. No hay, ellos podrán decir que están en el Departamento de Estado de la Casa Blanca y los servicios de inteligencia de la Casa Blanca.